Es que en la tienda de mi Dios hay de todo para escoger, así hay un tema que voy a grabar que se llama la tienda de Dios Un bolero, y dice esto así Recuerda que en mi pecho aún tu amor existe Dime por qué te esquivas para volver a mí A ti te he perdonado lo que una vez me hiciste Mas sin embargo ingrata eres conmigo así Mucho es lo que he buscado, olvidar tus recuerdos Pero me ha sido inútil tratarte de olvidar Por doquiera que miro, estoy viendo tu sombra Que me siguen los pasos pa' atormentarme más Por doquiera que miro, estoy viendo tus pasos Que me siguen de cerca pa' atormentarme más Hasta ahí Y por supuesto su deseo para que los secuestrados vuelvan a casa Voy a mandarle un mensaje a todos los señores de la guerrilla Hermanos, ustedes son colombianos todos Esa sangre que corre por sus venas y que hierve cuando ustedes se enojan contra su pueblo Cálmense Denle una libertad a esos secuestrados Ustedes por qué no vuelven a conformar este núcleo de gente buena colombiana Que los buenos somos más No se trasnochen ni se dejen picar de la plaga por ahí entre el monte Ustedes son colombianos Larguen, entreguen las armas al gobierno Las armas al gobierno y vuelvan a su hogar A criar sus hijos, a vivir como la gente Yo los quiero mucho a ustedes todos Guerrilleros, paramilitares Todos son mis hermanos Por qué carajo se sale uno del núcleo de la sociedad O del pueblo que lo ama Ahí se a matar a sus hermanos al monte Denle la libertad a los secuestrados Que esa pobre gente no tiene la culpa de estar bajo el yugo de ustedes Por favor Entreguen al gobierno a los secuestrados Y vuelvan ustedes también Entreguen las armas Que nosotros los queremos mucho Nosotros los queremos a todos Yo no tengo nada contra los guerrilleros Contra los paramilitares Contra ninguna persona que se haya alzado en armas Contra el gobierno Busquen el gobierno Que el gobierno les quiere ayudar Vuelvan a conformar ese conglomerado Hagamos de este pueblo de Colombia Lo más grande en el mundo Porque Colombia es lo más grande que hay en el mundo Maestro pues muchas gracias Por este medio siglo De actividad artista Y un poquito más Y gracias por estar en Nocturna RCN La Radio Por recepcionarlos en su apartamento aquí En la ciudad de Cali Bueno un saludo muy cordial a todo El conglomerado de personas que trabajan contigo A toda la organización Ardila Lule Felicitaciones por ese logro tan grande De haber hecho que RCN Sea lo más grande en Latinoamérica Y en el mundo En la radio En la televisión Gracias por la oportunidad que tú me brindas Gracias por tu compañía Por venir a mi casa Te lo agradezco en el alma Y ojalá esto no sea la primera vez Que sean muchas las que vienen Y si vas a montar un espectáculo Ya te digo con quién Para que el pueblo de Bogotá Disfrute de esa música antañera De los verdaderos éxitos populares Que lleven a Oscar Agudelo Caballero Gaucho José Arbey Y este hijo El hijo menor de todos Yo soy el más viejo Yo sigo en años Casi al pobre Caballero Gaucho Caballero tiene 95 Y a mí me dicen Gabriel ¿Cuántos años tienes tú? Y le digo Todos Y mi mujer tiene por ahí Un viaje a Guardaos Maestro Muéntenos un poquito De su intimidad En su hogar por favor Bueno Aquí estamos en el estudio Pues que todos los artistas Tenemos un lugarcito Donde sacamos nuestros temas Nuestras canciones Donde nos inspiramos Donde pensamos En los problemas De los demás Para posteriormente Llevarlos a una canción Que se convierte en un éxito Que llaman despecho Este es el lugar Donde yo me encierro Hacer mis cosas Aquí tengo mi biblioteca No cargo presunciosamente Discos de oro De platino Por ventas de discos No A mí no me gusta eso A mí me gustan Los trofeos Que me los da el público Cuando me paro en un escenario Eso es todo A ver ¿Qué nos puede enseñar acá De este cuarto? Veo que tiene aquí A la Virgen de Guadalupe Sí Yo muy doctor La Virgen de Guadalupe En la Corte Celestial Leo mucho sobre los arcángeles Este es un cuadro Que es árabe Lo llaman El Padre Alá El cuadrito que ves acá Es un cuadro De mi bisabuela Tiene más de 120 años Tengo tres cuadros De esos ¿Qué más te puedo mostrar? Este es mi rincón Para hacer la música Eso es todo Qué bien Y veo aquí un diploma Sí Es de Acoprensa Gabriel Muñoz López Sí señor Homónimo de un gran De un gran locutor de radio Gabriel Muñoz López De la cabalgata deportiva Gilén Vea pues ¿Y el Raymond viene de dónde? De mi bisabuela Que era de la tribu De los pies negros De los Estados Unidos Ah pero entonces Ese apellido sí existe Sí Es el El apellido de mi bisabuela Ah ya ya Ah pero no está Entre sus dos primeros apellidos No no Yo soy Muñoz López Cuartas Raymond Ah ya 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 entiendo Sí regularmente uno Los paises Los vallecaucanos Y los colombianos En general nos poníamos Los dos Otros dos apellidos ¿No? De nuestros abuelos Claro Y aquí veo una foto Con el charrito negro Sí señor ¿Alguna presentación En algún lado de Colombia? No en la casita de él En Tuluá Y sí Yo no tengo Tengo para ir Hacer algunas cositas Que Plaquitas que me han dado Yo no Todo lo tengo guardado Archivado lo tengo Qué bien Qué bien maestro Y usted toca Guitarra Me defiendo Para ponerle Los tonos A mis canciones Y aquí veo Vemos un afiche Con Rocío Durcal Y Marco Antonio Solís Gabriel Raymond ¿Esto fue en dónde? En el Atanasio Girardot En Medellín Ah ¿En qué año maestro? Eso fue en el 82 Oh no perdón 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 En el 94 ¿Y cómo se comportaron Estos artistas Dos grandes artistas Con usted? Bueno muy bien Porque le salí Con una sorpresa Muy grande Que fue que monté Soy colombiano En tecno cumbia Bailamos cumbia En el escenario Con bailarinas Profesionales de cumbia Y una cumbia Que traía Marco Antonio Solís Para inaugurarla En Medellín No le dio resultado Porque con esa Tecno cumbia Que nosotros hicimos Le copamos el programa Ay bendito Si Pero no Bien bonito esto Si porque yo estaba Representando a Colombia Y uno en su patio Tiene que hacer Respetar su tierra Para mí Era el alto Grande tesoro Y hasta hoy Fue que te diste cuenta Que el dinero En el mundo No es todo Y hoy que vuelves A mí arrepentida A no inflarme Perdón De rodillas A contarme Que hoy en tu vida Los diamantes Y el oro No brillan Yo no siento Que así esté El viviendo Te perdono Y que Dios Te despliga Ya no quiero saber De tu amor Me avergüenzo Hasta de ser tu amigo Te creíste La reina Del mundo Yo no entiendo Por qué es que Al venido Si en un tiempo Te di amor Sincero Hoy no quiero Que te ando Contigo Contigo Y hoy que vuelves A mí arrepentida A implorarme Perdón De rodillas Y a contarme Que hoy en tu vida Los diamantes Y el oro No brillan Yo no siento Que así esté El viviendo Te perdono Y que no Y que no Te bendiga Bueno amigos De Antenados Un saludo muy grande Muy cordial Para todos Y para RCN Mi querida Mi nena De la radio Y la televisión Me olvido eso Un, dos, tres ¿Qué tal amigos? Les habla Gabriel Raymond Y los invito A que miren Escuchen este especial Que me han hecho De mis 54 años Por un gran personaje De la radio Que ha venido A visitarme A mi casa RCN Y Antena 2 Muchas gracias Por esta oportunidad Que me brindan Y escúchenlo Y muchas gracias Por aceptarme En sus lugares Adelante Maestro Tomen el micrófono Vamos a Complacer a toda Esa audiencia Tan bella De Antena 2 Con esta canción Que no es de nosotros Pero somos capaces De cantarla José Dice Adiós Adiós En sueño De mi vida El corazón Lo siento Desmayar Lo invadir Un hondo dolor A mi partida Y a otras playas Me voy Para olvidar Y a otras playas Me voy Para olvidar Viviré llevando Con dolor La cruz de todo el vío Que es tan cruel Pulsiste en mis sueños Cual rencor Buscando la amargura Del ayer Dejaré tan solo De sufrir El día Que te olvides Solo así Pero eso Nunca He podido Conseguir Pero eso Nunca He podido Conseguir Muy bien 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 Gracias.